Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie que empecé a grabar en el capítulo anterior pero que ya habíamos tenido un poquito de avance Estoy recolectando un poco de arena porque está la casa y Peri está queriendo hacer el portal al Nether ¿No Peri? Sí Cuéntanos tus esperanzas para este episodio Conseguir algo mínimo Conseguir algo mínimo, me perdí Creo que la aldea está para allá, encontré mar Necesito ir al mar luego Pero vente, dale Aquí está la aldea, voy para allá Ah, vale, tu casa la mostré en el episodio anterior, ¿no? ¿La mostré? Sí, creo que sí Vale Bueno chicos, les voy a mostrar un poquito cómo es la casa Por adentro, le faltan las ventanas, acabo de ir a buscar a arena para encontrar las ventanas Para hacer las ventanas Este es el hall de entrada Habitación de hornos Habitación, bueno la habitación creo que la voy a poner aquí arriba Aquí está mi plantación de cañas Esto no lo hice yo Y subida Y aquí está Peri, hola Peri Vale, creo que puedo Vale, el tema El tema, vamos a sacar un par de cañitas de aquí Y quiero ver si... Pero cortarlo en la mitad Cortarlo de la mitad Sí, está bien, quiero ver si ya me dan la receta de los... Creo que necesito madera O palos No, palos ya tenía ¿Tú te acuerdas cómo hacer los scaffoldings? Mierda Perro Creo que era así Te pedo que me acuerdo dónde digo ¿Qué quieres hacer? Los scaffoldings Eran con bambú Pero no me acuerdo si eran bambú y losas Creo que eran bambú y losas Vale Puedo hacer bambú Hoguera ¿Por qué? Hogata Estoy en una foguetita Antes de ir al nether Llegamos al nether Como quieras Tel Ah, sí, tengo que tenerse el tel Acá Mirá, pará, pará Tomá, tomá esto Tomá, tomá Tomá, tomá Tomá, tomá, tomá Tomá Vale, ¿qué pasa? L, eso Te lo di Te di un Ya sé, un escapote Vale, si mal no recuerdo Estos bloques lo que hacían No me voy a discernir Si no era así ¿Qué va a ser eso? Llegué ¿A dónde? A la casa ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Explícame ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto no se podía poner ¿What? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, pues Pues sí, están buenos Mira, estoy ¿Viste dónde están separados Los dos pisos de la casa? Mira, 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 mira Quédate quieto, ¿eh? No te muevas No te muevas Mira Y ahora Control en el medio ¿Qué? ¡Ah, no! ¡Ostras! ¡Ah, esto fue suyo, Han! Sí Claro, me parece largo ¡Eh, peri! Pues Se rompe un poco más rápido De lo que pensé Solo con un clic Vale, vamos a hacer una Un pisos En el medio, ¿vale? Yo voy a hacer una fogata Vale, pero devuélveme los scaffoldings Necesito construir Toma Te han tirado Digo, ahí te han tirado Para ir tú cuando recordaste Bueno, pero esto Esto para construir Está bastante bueno Y sirve para nadar entre medias Cosa que estaría bastante bien El problema es que Si pones un bloque En el scaffolding Ah, que no se puede construir de costado Tiene que ser así o así para arriba No, si se puede construir de costado Si se puede construir de costado Aca Toma Pero no se como lo hice, eh Por ahí porque yo puse mi scaffolding desde abajo Si, ahí lo empecé Lo empecé a dar 1, 2, 3, 4, 5 Dale, dale Dale, dale Dale, otro Dale, otro Siete Otro más Otro más Ocho No, para, para Para, para que tengo un baje, eh Tuve que... me hice así Y de acá me... me cago en todo Como mierda y dice Ahí está ¡Mierda! Mira quién se metió en el otro ¿Se metió? No Si ¿En la llamada? Si Se fue Se fue Mierda Peri, necesito tus habilidosas manos para matar bichos Peri Espero que tengas tus habilidosas manos preparadas No Subí, dale Dale Mira, al final los scaffoldings sirvieron de algo antes de lo que planeé El tema es que aquí hay zombies Concha, su madre Bueno, por lo menos sabemos que esos no van a desaparecer Creo que esa es mi hache O mi palo, no sé ¿Y si dormimos? ¿Y si bajás? Vale Vienen más, eh Vienen más 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 Vámonos A la experiencia así Cada rato, ¿no? Sí, está muy bueno esto de los scaffoldings Fue hora de joda, eh Mira donde puso la hoguera el cabro Vale, ya estoy durmiendo Peri ¿Qué te había dicho? No me la creo, no me la creo Me quedé huiado Peri Me cago en tus scaffoldings de mierda Te lo destruí Vale, dale, ya puede, ya puede Salta, salta ¿Cómo llegó un esqueleto aquí? ¿Cómo? ¿Cómo? No, parece que vamos a hacer Parece que vamos a tener que compartir cama esta noche Ah, hay que hacer shift Sí, pero se bogea A veces cuando subes No, ahora hace shift acá Hace shift donde estoy yo ¿Cómo? ¿Cómo? No, sé shift donde estoy yo Acá Pero mira ¡Hijo de! Ah, mira ahí todos Buenas, Peri ¡Esa! ¡Vamos, Peri! ¡Gracias! Buenas Grande, gran No agarré mi coso, por favor ¿Sí? ¿Te acordás A todos los escapones que hicieron así? Lo agarré mi coso, por favor Aguantá que yo agarro las cosas porque hay algo que no podés ver aún La puta madre Hola Jimmy, pero aquí están tus cosas No le agarres, no agarres nada No, no agarro nada Vaya tú macho, suerte Me cago en todo Hola Jimmy, ¿todo bien? No ¿Qué pasó? Métete en el server macho ¿Cómo? Que te metas en el server, estamos aquí hace rato esperándote Si apenas para empezar me escribiste Te escribí por todos lados cabrón En el LOL no En el LOL no, dice Si, y donde está todo el día ¿Dónde está todo el día? Le voy a atornar el Fortnite Le voy a ver un ratito Vamos a dormir Sí, mañana me internan, ¿sabes? Ah, qué chido Yo también te quiero pedazo de hijo de puta Por favor, YouTube no me susurres el video ¿Qué versión es? Una joda 1.14.2 Peri, ¿estás durmiendo? Ya dormí No, que ya dormí, macho Ya duerme Nada de decir nada más de que te van a internar Sí Ya por fin Aceptaste Eres un borracho Bueno, cabrón No, a ver Ya mis suscriptores lo saben todos A ver Si alguien está viendo este video Lo sabe, así que Ah, ¿por qué estás haciendo video? ¿Sí? Joder, me cago en todo Macho Te lo acabo de decir Peri, ¿y la puerta del Nether qué? ¿Para cuándo? Eso está puesta, boludo ¿Ya pusiste? ¿En serio? Sí, con tu prima, cabrón No, eso no, eso no, eso no Eso no, eso no Eso, pero con cariño Sí Siempre con cariño Nunca es un maltrato Y saliva Vení, nada más vos Métete en mi casa ¿Está en tu casa la puerta? Vení Esperamos a Jimmy Para meternos en el Nether No, si Jimmy ni debe tener armadura, macho Cada quien me quitó los comandos Hasta las bolas, eh Yo no le puedo dar la armadura Qué pedero Quedó un 7-Piari Yo no puedo dar la armadura Ah, por cierto, Jimmy Peri, te fuiste tú Y Peri estuvo 10 horas aquí dentro ¿Cómo estuvo 10 horas? ¿Cómo que estoy? No tuve nada que hacer Nadie quiso jugar conmigo, nada Pero con amor, ¿sabes? A mí me hubieras dicho que Yo llegué Vi que había un agujero Con madera en el suelo Y dije, ah, mierda Se puso a hacer su casa Y no, la tenía terminada Que la casa de Peri es bajo tierra Es un búnker No, no es ni la mitad No está ni la mitad hecho Salta como 20 cosas más Yo me puse a jugar otro Bueno, me puse a jugar solo Porque cuando entré No estaba abierto el servidor Y me daba bobo decir a Peri Macho, es mandarle un mensaje Y decirle Peri, abrame el servidor Y este seguro que estaba conectado Cuando tú te fuiste a meter Ah, en su casa Jimmy Vas a ver que es un pozo con lava Te tienes que tirar a la lava, ¿vale? Te haces dos corazones No, no No te quedas No, no pasa nada, en serio No, no pasa nada Que puso Puso agua Es un salvavidas en realidad Para lo esperamos Yo tengo armadura de hierro Y espada de pico para eso ¿Cuánto te falta para entrar, Jimmy? Te hago falta de mitad Para que se cargue El 1.14 me pueden cargar Entran y luego salen rápido Vale, agáchate, Peri Ahora vamos a hacer tiempo Que te agaches, cabrón Y se que te aporta lo más No han hecho nada ¿No han hecho nada técnico? Mira No, vamos a esperar Tienes días antes de entrar al nether Mira Vos no digas nada, ¿ok? Sí Esto es lo que llevo Horrado De todo lo que voy a mirar Mira Y mira acá Acá tengo más Se quedó en un nada Tomá, lo más ¿Cómo conseguir? Dos estáis de diamante Por acá No, sin chiste, sin chiste No tengo nada Ok, ya lo sé Vení, tomá Voy, voy, voy ¿Sabes que es 100% más seguro? Más rápido Sí, hasta más rápido No, más rápido no Pero es más seguro Entrar de la otra Por esta forma Ah, cierto Espera, espera, espera Mira Te demuestro algo No me caes la casa Por favor Mira ¿Qué? No, pero sin shift también vale Pero supuestamente Aquí se va más rápido Dentro del agua Con scaffolding Que sin scaffolding Ah, vale El tema es que aquí No podemos nadar Y en realidad no Porque no tiene Doble Tomá Eh, TT Neutrón Y STR Hola Ah, este no vio Este no vio a la casa En realidad Hay que hacer lo que tenga la experiencia ¿Cómo volamos? Ah, vale, vale Hazlo TP arriba Ahí Espera, espera Que quiero subir a verlo Quiero verlo Quiero ver si lo hace o no ¿Sabes? Jimmy Que para acá Quédate quieto Entra a la casa de Perry Entra 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 No, Jimmy Pues bueno, entro yo A ver, ahí tuve el problema Pero te dejaste uno Tomá El tipo flipando Cada vez Está bien Bien neutro Jimmy ¿Quieres ver a un zorro? Hola Hola ¿Quieres ver a un zorro? Ahí está, ahí está Hola Mira Jimmy Está en la sala de cofre de Perry No Que no muestro el putoso normal Si no querés que te rompa la puta vez No, no, no Voy a agarrar piedra Entro hoy Directamente Voy a agarrar piedra Tómese el agarro La última agarro La última tengo el puto Mira el zorrito Y ese mi zorro ¿Cómo? El zorrito, el zorrito Mira ¿Puedo pegar? No No Rompo la cabeza Vení, vamos Espera, muéstrale el entrepiso Ah, vení Subí por esto Por aquí Y por acá Chimmy, 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 entremedio Chimmy A shift Acá Acá en mi cama y acá voy a tener los alimentamientos Se pedo Tengo un huevo del malice Ya me imagino cuando se duerme Se cogen tus perros No, no soy lo más Vale Voy a Para abajo Voy al nether, eh Vamos al nether Eh No tendría que entrar Chimmy Porque si entra primero Le voy a petar Bueno Yo ya lo dije Cualquier cosa No es mi responsabilidad Me encanta que con el action Me dice que voy a 220 FPS ¿Sabes? Peri, salte del portal Vale, qué guiado Vale, chicos O sea Oye, ¿no ves que tenía lo de los comandos buggeados? A ver, le peguen a los cerdos, eh Que es demasiado Eh, no veo nada, Chimmy ¿Dónde? 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 Peri, nos vamos Peri Este ya se murió Vamos, no nosotros Peri Esto es mal por el fuego ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Encima el servidor va mal El servidor va en negro, bala ¿Tú crees que salga de ahí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Espera que voy a anotar Dejo una Ahí anoté las coordenadas Espere ¿No? Estoy guiado Vale ¿Te pego? Sí Por favor Si quieren que te pese a mí Si No, no, no Ahí está, ahí está Ya se viste Ahí va un pigman Chiquito Dale, duro ¿Pero te peón? Pígale la mouse Pígale Vale Estoy escribiendo en mayúscula Espera, Jimmy Listo, ya está Ya nos estamos pegando No sé ¿A dónde lo llevaste, Jimmy? Nos vamos Nos vamos Peri, ¿estás acá? Peri Ahí viene Ya está Salió uno del portal Chicos, los van a recibir Y a mí de un par Los van a recibir ¿Dónde está? Caral, ahí el chero No me voy a creer que hasta los Que le pegó como tres veces Y yo más que uno que está adentro Neutrín corriendo ahí ¿Quién hay adentro? Bueno, pues bueno Nosotros, chicos Yo ya estoy trayendo Dos a Peri Sí, me dio un disco Dos mil chicas ¿Eh? 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 ¿Nos mames están en pila? ¿Nos mames? ¿Nos mames? ¿Lo volvió? No sé por qué No sé por qué me parece Que tendría que entrar Pero No sé por qué me parece que tendría que entrar Chicos, nada Ni echar nada ¿Eh? ¿Qué verga? Este me puso en una bucea Bueno Bueno, muchachos Aquí denos Pone los comandos Ya pueden entrar Al coso Ya no golpean No me digas Qué lindo Me sacas del creativo Todo a propósito Pone matarlo Pone los comandos Pone los comandos Yo no puedo Tiene Peri abierto El shimi 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 ¿Ya pueden entrar muchachos? ¿Puedo ver los comandos? 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 ¿Quién sabe de los comandos? ¿Qué pedo? Ahí baja todo tu cosa Wow ¿Para qué me pega? Por aquí vayas Como tengo pico ¡Acá, boludo! ¿Dónde? ¡Acá! ¿Cómo me equipaste desde...? Por cierto, Shimi Eh... ¿No tenías un cofre con tus cosas guardadas tú? No Alguien me robó wey ¿Y tus cosas? A ver... ¿Cómo te va a matar a alguien? ¿Cómo te va a robar a alguien si ni siquiera estabas aquí dentro? Uh... ¿Porque sabían dónde estaba mi casa? ¿Sabes? A ver... Estamos yo y Peri... Ninguno de los dos te pudo haber robado... Shimi ¿Cómo sé que no me robaron? ¿Para qué voy a robarle a un pobre? ¿Para qué voy a robarle a un pobre? En efecto... Desde el principio... El chico iba más chistado que vos Puedes aprender Y yo entré con Peri... Que él puede decir... Que yo no he hecho nada ¿Y lo más dónde está? ¿Ahora qué piensas? ¿En la casa? Yo te puedo más A ver... Que entré con Peri, huevón Peri no te quisiera dar 24 horas... A ver... A buscar el servidor Me imagino que el tipo había abierto el servidor antes para entrar... Ajá... Me enojé... Me enojé... ¿Pone los pinches comandos? Ay dios mío... Le vamos a darle los comandos... Entonces los turnos... Estoy en la consola... ¿Y si no necesitas consolas? Esto es muy normal... ¿Cómo? No necesitas consolas... ¿Quieres poner barra OP? ¿Y el nombre de la persona? Ah di... Bueno... Me mata... ¿Hoy todos morimos o qué? 20 al garete... Y el otro llega... Es el par de... 20 al garete... Vale... A ver... ¿Cómo me dijiste que era? T barra... OP... N... Ah... No es Operator... Peri... Es que... Los comandos se... Se dan así boludos... ¿Operator es... OP? Ostras... Ya puedes poner los comandos que quiera Jimmy... No... No puedes ponerle tentativo... No me aprendí nada... ¿Qué dijo? Y no pongas aquí... ¿Quién verga destruyó mi casa? ¿Quién verga rompió la madera? No me rompí nada... No me rompí nada... No me rompí nada... Yo tampoco... Ay... 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 Tres bloque inmundos que me rompieron... No, yo no fui... No mames, wey... Otro más... Ay... 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 Y Jimmy... Y Jimmy les abrió la puerta... Qué asco... Mis cosas, Jimmy... Jimmy, mis cosas... Mientras llamas, enserio... Que hay una pinche hoguera allí... Se murió... No diría que se murió con la hoguera... Con tu hoguera, Peri... Joder... Qué puto... Subnormal... Toma, toma... 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 Jimmy... Que te lo dio... Te lo dio este... El zombie... Es una papa... Joder... Me voy a ir a minar un poco... No me la creo, macho... A ver, Jimmy... Ahora... Porque... Vale... Jimmy, ve a minar... Vale... Y ni siquiera se recorre a entrar en el boludo... Qué mierda... Existe... Te parió... Suerte, Jimmy... ¿Eh? Ve a minar... Así te vuelves con cosas... No tengo pico... Te acabo de dar uno... A ver... A ver... No, no me hice nada... Si... Tienes un pico en el inventario... Jimmy... Ah, no... Lo tengo yo... ¿Vas con lag, Jimmy? Es el hierro... Quitó... Toma, toma, toma... Ven... No gastes el hierro, eh... No, 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 no... 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 Toma, toma, toma... Ven, ven... 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 Toma... No entro ni al Nether, boludo... ¿Para qué mierda le tiraste a los zombies, boludo? Es que hijo de amor... No le pegues a los zombies... En mi centro... A ver... Date cuenta que este va a ser todo lo contrario... Que digo... Oh... Es medio inútil... Medio... Es muy inútil... Ahora al Nether no se puede ni entrar, boludo... Si está dormado ya... No te preocupes... Jejejeje... No sé... Que creo que ni en una serie de mods... Se aguanta... Por ahí... Capítulo 200 de una serie de mods... Se aguanta... Pigman... 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 Es que... Si... De la 1.7.10... Si... Porque en la 1.12.2... Se empezaron a... ¿Cómo se dice? A meterle muchísimo más daño... A los pigman... Es una macheta... ¿No? Si... Me parece... Si... De dos hostias... Me bajaron toda la vida... Eh... Oh... Yo ahora sí voy a pasar... En serio... No, no en serio... Que va a meter... Ah, va a ser todavía... Que milagro... Eh... Para... Para vos poder hacer un Minecraft técnico... Tienes que hacer más o menos... Lo que hizo... Empezar a hacer más o menos... Lo que hizo Perry en su casa... No hice muchas cosas... Si, ya sé que hacer... Cuidado... Fíjate lo que le hago a poco a poco... Uy... Cosas... Quiero hacer primero una granja de mods... Pero... Necesito un chingo de telaraña... Pero tengo 6... ¿Por qué telaraña? Porque necesitas dispensers... Los dispensers necesitan arcos... ¿Y para qué necesitas...? Para hacer una granja de mods... ¿Qué... Solo necesitas piedra y agua? ¿Qué héroe? ¿Y eso por qué? ¿Por qué necesitas dispensers ahora? No... Si hubieran... Si hubieran sido una nueva... No... No lo entiendí... Eh... Es que... Es que... Es que... Buscar literalmente... Gracias el XP... En el 2001.2014... Que hay una... Que es nada más con... Cosas con agua... Con agua, piedra y... Con agua y piedra... Creo... Y nada más... Si quieres Perry y yo te ayudamos, eh... Ah... No puedo usar dispensers... Ah... Ya no... Ya te pago... Eso... Y eso que no viste lo que estoy haciendo es lo mejor dicho... No tengo ni idea de cómo encontré mis cosas... Yo ya perdí todas mis cosas... ¿Quién era ZLM? A ver... A ver... Dios mío... Estoy en un lugar que no quiero entrar... Bueno... A ver... 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 Joder, la mamá tiene que sofrir por mí. Si querés te ayudo, la mamá. No, no, deja, deja. Deja que esta serie la estamos haciendo por ahí. Bah. Y si es el que menos haces cosas, boludo. Ay, no sé por qué, ¿sabes? Tiene mi pico. Neutron, es cierto, vos tendrás que estar haciendo cosas, tendrás que estar avanzando, siendo vos la persona. ¿Por quién comenzó la serie? Pues por vos. Y no haces nada. Es que, no sé. No tengo ánimos ahorita, no sé por qué. Es que voy a traer algo más. Que tenga, que tenga que hacer. Dios mío, macho. Si, José. Señor, ¿qué pasaría si...? Como para no tildearme, dios mío. Así en el auto de ese que la caga. Uuuuuu. ¿Cómo te digo...? Este, este servidor tiene una pinta de que se va a cerrar tan fácil, Feri. ¿Cómo te digo...? Te dijo malo, coño, chetumare, güey. Ey, que eso fue lo que yo escuché, eh. Yo no escuché otra cosa. Te lo dijo, pero ¿en qué acento? Mexicano. ¿Por qué? ¿Es un estiriente? ¿Es un estiriente? ¿Es un estiriente? ¿Desde cuándo ahora está el estiriente? Neutrón. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Es un estiriente? ¿Qué mierda se murió? ¿Cómo, cómo? ¿Qué mierda se murió, boludo? ¿Mi infarto se le... ¿Qué mierda se murió, boludo? ¿Jimmy? ¿Qué? ¿Hola? ¿Qué pasó? ¿Qué fue ese golpe? ¿Qué? ¿Qué está pasando? A ver si me voy a poner ganas. A ver si. Lo mismo. O sea, son las mismas putas palabras, no mames. Es que intento. Es como tú cuando te tilteas en el LOL. ¿Tú cuando tienes que tiltear en el LOL escribo, macho? No le dije nada, güey. No, lo que te digo. Te dijo que sos malo, güey. Sí, con lo mismo el tío, güey. Por eso estoy subiendo a lo solo, ¿sabes? Niño, más feliz que se. Vale. Es lo peor que no puedo decir nada porque no juego con ninguno de los dos. Que tendría que ir más jugando más al asa, ¿sabes? Que ahí el ping se respeta. Pero sigo vos me engañás con todos los putos de la... Cerra el culo. Que Jimmy, a ver. Que al que le dijo puto es a ti, ¿sabes? Borro, por favor. A ver, por favor, el horror. Espero que los violen un trem, güey. Más a vos, Jimmy. La concha de tu madre, güey. Qué broma, bro. Te quiero. Quiero violar. Che, ¿alguno me puede ayudar? Bien, despegame. No, 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 no. Que alguien me ponga en creativo y que me quite el creativo. Alguien ponga en mode 1, ZR, ZM, y después en mode 0 enseguida. Para mí. Que yo no sé si estoy guiado o algo. Según ya no. Están en... Ahí te puse en creativo. No. Para ver, tengo una idea. Me pongo un espectador. La memoria es... Ah, no, para. Ya lo hice yo, gracias. Ahí está. No, porque no me sigas comando. Desaparecieron la mitad de mí. Yo no te agarré nada, güey. Ya he entrado a tu casa y me hicieron de estar. Tranquila, Peri. Se desaparecieron la mitad de mis cosas. ¿Por qué tengo tanta mala suerte? Che, Peri, si no los usas bien, los Escafot-Lit les mata. La mano, no estoy pa' horno. No, no, eso es broma. Si llegas a morir por eso, juro que te rompo la cabeza. Pero asegurate que yo me hago un... Me compro los bolitos para ir hasta allá, a tu casa. Chibre, es pobre. ¿Cómo vas a estar aquí? En realidad me quedas cerca. Yo que tú no te viento. Che, Jimmy. Y el hierro bien, ¿no? No, no te agarré nada. ¿Eh? No te agarré nada. ¿Cómo que no? Si había... La red piedra. Había un montón de hierro haciéndose que adentro, ¿sabes? ¿Sientas la red piedra? Ya está. Noto que hayas tenido un stack de hierro, ¿verdad? No, pero el 32, ¿sabes? Este es el 28. Pero la red matera, ¿eh? No, 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 no. ¿Qué pasa, weón? Nada. Si la serie la estamos haciendo por el periodo, tranquilo. No pasa nada. ¿Y qué habla? Todo lo cago. Jimmy, ven. Quiero que pruebes algo. No. Sé que la vas a matar. Ah, vale, funciona. ¿Eh? ¿Para ti? Nada, Jimmy, nada. Perfecto. Vale. Jimmy, ven. ¿Ven? Para que aprendas a usar algo, ven. ¿Ven? Sí, muy bien. No, 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 no. Ahí está. ¿Eh? Mira, Jimmy. No los tienes que golpear. ¿Escuchás? Porque si no te vas a la mierda. Haz shift. Haz shift sobre esta esquina. Esa. ¿Y ahora? ¿Eh? Ya sé que es Pascal, algo ahí. Ahora. ¿Qué cago? No, que le quiere mostrar algo de buena fe. ¿Qué le pasó a mi cultivo? ¿Qué le pasó a mi cultivo? No mames, ya. ¿Qué c exhibit para él? Adelante. Ok, si nada me podás comer. Pues, voy a tener que improvisar. Naaaaa. Se me rompe. Para improvisar to es abuela. Se me rompió la mierda. Y esto, bueno El Shunke ¿Cuánto? ¿Cuánto necesito? Uh, perdí toda la comida Pues lo mismo que es estar desde cero Chicos, si escucháis un problema De fondo es el computador De Jimmy, ¿vale? Me lo pongan en los comentarios, por favor Men, eh Tengo un problema Tengo un problema con mis botas ¿Con tus qué? Con mis botas ¿Qué hicieron? Eh Dos cosas Vale ¿Mi casa qué tiene entre medio? Te encantaste con paso helado ¿Y qué crees que me salió? Paso helado Muy bien, Peri O sea No, no tengo tanto mal Nunca me he detuvido un tomado Pero di mis cosas ¿Todo el agua? No, ahí se congela la parte de abajo Quiero probar Si me tiro Se congela enseguida O mínimo me deja tocar El agua ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué dijiste, Jimmy? ¿Qué le pasó? Que se puso Paso helado Me tocó Ah, no, no me doy daño Que lo que básicamente le pasa Es que cuando camina encima de algo Con las botas puestas En encima de algo Con las botas puestas Se le congela ¿Qué me hizo ese encantamiento? Está bien Para caminar encima de agua A recorrer encima del ¿Qué le pasa si te lo aparte, Jimmy? No, ahí se me congela todo el agua, Jimmy Tú no entiendes la grandeza del paso helado A mí es como ¿Dormimos? Estoy en juego Tienes dos problemas, ¿eh? Empieza con L Y otra empieza con N Ah, no, si ya se hace de día Peri, si ya se hace de día ¡Ey, Jadep! No, mira, puedo creer que me congele todo Ah, igual se descongela el tiempo, pero Qué asco, güey Me encima me viene a tocar a mí Justo el encantamiento ese, ¿no? Justo a mí No le puedo tocar A la mao A Neutrón No A Peri De pie, de pie, de agua Ahora voy a poner todo el agua Y el que muera, se muere ¿No se convierte en obsidiana? No Es con agua, solo eso, boludo Si es paso helado Paso helado, ¿cómo se llama? Paso helado ¿Qué va a hacer? Paso obsidiana ¿Qué va a hacer, boludo? Bueno Está bien que esté sano Esto no me suel... ¡Eh, eh! Un soprano, hijo de puta Un castrati, perdón Eh, chicos Me bugeé ¿Qué? Me bugeé O sea No pasa nada malo, pero Tengo un problema Neutrón, hacele TP No, 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 ya pasó, ya pasó Me estuve quemando hasta recién Y no me suel... Se me... Se me... Se me bajaba la vida ¿Sabes lo que había observado? TP, la mouse Neutrón O pase neutro Joder, mira lo que hayan Eh, chicos Reimplanten, eh Sí, yo no como este Yo no como este Ay, Dios No, mames Me llevé todo hierro ¿Por qué cada rato se está poniendo el espectador? Porque muere, va a buscar las cosas Pero me hubieras dicho Me hubieras dicho Y voy contigo, boludo Porque había hierro ¿Tú qué me haces? ¿Qué te pasa ahorita? ¿Eh? ¿Dónde estabas? ¿Será alguien se ha quedado de vuelta? ¿Por qué los aldeanos no quieren traviar conmigo? Ah, no te quieren Puto Ay, qué riendo de ese ronrumaco Ah, qué treza multitud ¿Dónde está la mouse? Transvistiendo gente ¿Qué verga? Ah, no, este sí me trae a carbón Por esmeralda Ah, ese hay que guardarlo Ese hay que guardarlo ¿Dónde lo meto? Nunca yo no sé cuál es Todo está Vamos, me cago en todo lo peor A ver, sé que era el que tenía peces en la ropa Más allá de eso Y se le ha ido de vuelta el servidor Al menos se me está lagando ¿Qué verga es esto, boludo? Ah, esto es la mierda Creo que encontré la casa de Neutron Una casa de la tienda Por las vías mías que yo te puse Ajá Con este video voy a hacer un directo, chicos Es un directo Juan o Maño O sea, directo yo no puedo hacer más porque no me acuerdo la clave de mi página de YouTube Pues pues hazte otra, ¿y qué? ¿Otra página de YouTube? Sí Tengo más de mil videos en esta página, ¿sabes? Cómo termino O sea, solo hay los directos, sí Y esa ya sube los directos, o los resubes En una, digamos, crea, o si no, en una Twitch Más fácil poner los comentarios o en los videos de así, donde estás haciendo stream No, esa es buena idea, ¿ves? Que a mí nunca se me hubiese ocurrido, pero es buena idea Me quedo en todo ¿Cómo desaparece el hierro, macho? ¿Cómo desaparece el hierro? A mí me desapareció, tenía como tres teles y desapareció y me quedó uno, nada más Oye, le estoy diciendo además que dónde estaba, no me dice ¿Cómo que dónde estaba? Ahorita que te moriste en la cueva Ah, ahí abajo Sí En mi casa estaba No encontré nada Otra vez sin hierro No ¿Tienes palos no? ¿Eh? ¿Palos? Sí ¿Para qué? ¿Eh? ¿Para qué? Para hacer un meado No,PA gran madera No, palos como tal no tengo, eh Ah, Neutron, ¿vos querés saber lo que hace paso helado? Porque eso te lo puedo mostrar ahora que estoy en el justo y explorando en agua ¿Qué? Paso helado, por favor Igual tengo que bajar la cueva, pero esa cueva no voy a bajar, voy a buscar a uno más seguro, macho Una cueva más segura, ojo cuidado Y por eso mismo la voy a hacer, porque quiero tener ese encantamiento, ¿sabes? Joder, me cago en todo Oishimi, quédate cerca de la casa tú, por favor Que uno se quede cerca de la casa porque nada ¿Cómo? No hago nada No, haz algo, ponte a minear y hacerte una casa Minear, minear Minear, minear En lo posible, lo segundo antes que lo primero Jimmy Sí Responde Lo inicial, la puta que te paré Sí No Vale, ya entendí, ya entendí, espera, espera Jimmy, no te hagas una casa No Chimmy 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 la bien, reconcha, bien, peludo de tu vieja ¿Quién es? ¿Quién es? Jejeje Hola Hola Tengo una buena boluda ¿Eh? Andá, mina O sea, como el puto se trata de mal, estoy picando en carbón hace 20 minutos Creo que... Creo que yo se pido a ganar Me estoy echando a probar Te quiero que me entregan Oye, ¿te estás en el enero? Que no, estoy caminando, pero ahora no me acuerdo Por eso quiero que uno se quede en la casa Porque no tiene... Por donde era Encontré un barco Machao, el lag no me quiere Encontré un barco Tengo que hacer ¡Muero! Ahí está ahí dos aldeas cultas Se estoy consiguiendo arena, también le pasa A ver Oye, siento en la copa de... bueno... Lo encontraron, lo de... Las vías y todas esas cosas No había... no... Sí, pero lo rompí No, lo rompimos, no te acuerdo Pero te había dicho lo rompo, dijiste sí ¡Uff! Si ven esto en el directo, chicos En el directo Soy un puto que ahora voy a... voy a transmitir en directo esto ¿Cuándo? No sé ¿En 10 años? Pasado mañana, supuestamente No sé ¿Vas a estar en el hospital? ¿Cómo va a estar pasando mañana? A ver... No te estoy diciendo nada malo, güey Que voy a poner... Una opción que es que se transmita en directo esto Ah... Como igual lo puedo programar el vídeo para... Para... Para mañana, sí Encontré el resto ¿Qué sentido tiene que hacer directo si no vas a hacer directo? ¿Qué verga? ¿Qué dijo? ¿Qué... ¿Qué tiene sentido hacer directo si no vas a hacer directo? Creo bien A ver, es directo Pero yo no lo estoy haciendo en ese momento Estoy emitiendo ese... ¡Mirá lo que concebí! Ahí donde sea un dildo, llámame ¿Digo qué? No, el coso es este malino Que no me acuerdo... Las... las... Mierda asista Que explicarte Si, la verdad que sí No sé Soy muy buena ¿Pepinos? Espero que sí No, Coral Con alas Coral, boludo Ah, Coral Ah, espera, espera Voy para allá Tráete, Cisarias Porque... No, después hay el Coral Cisarias ¿Trajiste Cisarias? Si Eh, no ¡Mierda, tengo! ¿Tú ya te encastas de todo, Peri? ¿Eso es un barco? Sí. Sí, ya lo voy a revisar, no tiene nada. Pero avisa que estamos sin... Sí, ya lo dije, es que... Sí dije, encontré un barco. ¡Jimmy! ¿Eh? Eh... Claro, si se lo digo a Jimmy la voy a cagar. Eh... Espérate. Espérate. Espera. No te muevas. Lo que le voy a decir es que era TP. No, pero no, Peri. La casa. ¿La casa dónde está, Peri? ¿No tienes coordenadas de la casa? ¿Te hiciste TP a la casa, Peri? Yo me iba a hacer TP a él. Es que entre los dos no forman uno. Macho, te hiciste TP tú. A mí no me mandes nada. Entre los... No, te hiciste TP a la casa. Te hiciste TP a la casa, Peri, dale. Entre los dos no forman uno. Te hiciste TP... Pues no. Dale, que... Yo saqué una miniatura, Peri, Peri con las coordenadas. Pero déjame comer, cabrón. Yo muero. Mira, toma un pepino. Toma un pepino. Toma un pepino. Toma un pepino. Tiene todo este par. Bueno. Ah, mal, es cierto. Ah, me están pegando. Ah, no. Delfines. Delfines. No sé qué están viendo la gente en YouTube ahora mismo. Ah, bueno. Muy bien, chicos. Este no es el programa de grabación de las miniaturas. Tengo un problema. Acá están las cosas flotando. Eh... ¿Qué hacemos? Va, ¿de dónde vienes tú? ¿De dónde viniste tú, Peri? Acá están mis cosas, ¿no? Tipiate. Tipiate, acá están las cosas. No, Peri, hazme... Hazme game rule. Pégame, Peri, por. Sí, acerto. Ahí está. Servidor de mierda, boludo. ¿Cómo te pueden matar, Ramón? ¿Qué? Servidor de mierda, boludo. Ahora podés quitármelo, Peri. Ya estoy en la casa. O sea, hago unas tijeras y le hago te pierdo a Jimmy aquí, ¿vale? El delfín se comió los ítems de... ¿Eh? ¡Se metió un tron! No puedo vivir. ¿Qué hicieron? Lo comió. ¿Qué hicieron? El delfín se comió los ítems de Neutrón. ¿Qué es lo que hicieron? Jajajaja... Té pedo. Yo sabía que podían hacer eso de los ojos. Yo tampoco. Yo hay hierro. O bueno, sí, le puse un baje... Muchas gracias, delfines, por traerme. Bueno, pues, eh, hay algo bueno, ya sabemos que es lo que hacen los delfines. Encontré una jungla Perfecto, estás en el coral, ¿eh? ¿Qué, Jimmy? No, ya me fui, boludo Jimmy, ¿estás en el coral? Yo puedo llevarte el coral Ah, por favor, Peri Ok Cuando estés allá, cuando estés allá, métete Todo derecho, por allá Todo derecho, por allá Ojo que Jimmy está en mi casa, ¿eh? Aviso, estaba yendo hacia la tuya Jimmy No robes Bueno, por lo menos la gente está viendo el progreso De nueve episodios de la serie de Vegetta En el canal, ¿sabes? Bueno, es esto por Jimmy Encontré la estructura de la selva, de las muras, digo ¿En serio? Ahora me hago TP cuando encuentro el coral Si el delfín me ayuda, mejor, ¿sabes? Me llego más rápido Toma, eh... Una vez que te lo da, dos A ver si me... ¿Qué? ¿Qué, Peri? ¿Te lo dio el buff? Sí, el buffo... El buffo te lo da siempre cuando está cerca, ¿no? Ahí parece que no te lo puede dar ¿Quién necesitaba dispensador? Tengo dos dispensadores acá Si ahora no creo Encontré un barco Creo Un barco, no sé ¿Seguro que era derecho, Peri? Sí Tengo casi tres talles de arena Pero andá por abajo No vayas para arriba Vas a tener que aprender a bucear Duro No, sí, sí Buceando estoy, pero... Encontré el lugar donde solo hay bambú Por acá tiene cabeloso Vale ¡Ah! ¡Mouse! ¡Tipiate! Nada más ¡Tipiate! ¿Por qué me sigo dando? Mira esto ¡Joder! ¡Pero! ¡Carajo! ¿Qué? ¡Ah! ¡Las sandías! Sí, sí Pero acá Aún eran los cosas ¡Baldita! No hay supo acá Aquí es un día Y... ¡Muchas! ¡Giricoso! ¿Hay algo más? ¿Querías saber algo? Los correos no están más ¡Ah! ¡Aquí está! ¿Qué te había dicho? Este da bolas de slime, Peri No lo mates, eh No lo mates, eh Las bolas de slime No estoy al re-comer ¡Y no lo mates! ¡Pero no venían en grupo! ¡Pero no venían en grupo estos bichos! ¿Cómo dan bolas de slime? Este está en... ¡Mirale la cara! Jimmy ¿Ves que le sale moquillo? Los que le sale moquillo Spawnean bolas de Slime de vez en cuando Aquí hay otro, aquí hay otro, este no está resfriado Donde, 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 aquí hay uno Acá uno metido en agua, ¿sabes? Yo tengo uno acá, uno para cada uno ¿Cómo lo llevamos a la casa? Guardados, hay que esperar a que el de Slime, el de, hay que conseguir hilos Y esperar a que el de Slime, de, de, ah, pero es una tontería macho, estamos en la loma del pepino, ¿sabes? Podemos hacerlo, con, 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 con el Nether ¿Cómo domestico esto? Con bambú, ¿no? Y le estoy dando un huevo de bambú Espera, espera, espera Me voy a quedar cerca del de Mocosida, por si las moscas Pero me cago en todo Este va a ser el tuyo, si me vale ¿El enfermo? Ah, si, un chino El que le queda poco macho Ademas ese es el mas importante, es el que se da las bolas de Lime, ¿sabes? Toma Toma dentro El mio, el mio murio ¿Cómo que murio? ¿Cómo que murio? No tuviste ni 12 segundos, ya se murio El, el mio está, está atrapado el macho Yo voy a seguir coagando Lo mio no son los tajos Yo le estoy haciendo el amor a un panda, ¿sabes? Ah, no, ya se, eh, Jimmy, traiga el tuyo Empujándolo Empujándolo Despacio De empujar Y hacemos que culeen Digo, lo reproducimos Es bien gordo, ¿ves? Quiero un loro Quiero un loro ¿Siguen estando en esta misión? Vale, te siguen si tienes caña de bambú en la mano Si, te van a seguir por la comida Los gordos putos esos Te re caliente, bol Perdí mi panda, bol Jimmy, ven Jimmy Pero no le de de comer, Jimmy Me está comiendo hace 20 horas Porque es un gordo, bol No le de de comer Me cago en todo ¿Cuánto se le vaya acá? Pum, la delicia, weón Y ahora se va lo puro, ¿no? Acabo de darme un lagazo que no lo sabe ni Dios Ven aquí, pequeño Ven aquí Hoy vas a culear como los dioses Ven, ven Mira la Mira la princesa que tienes Ven, le dio el bambuel Cabrón No hay ni nada, wey No hay ni nada No hay ni nada Ven aquí Ven, ven para atrás ¿Cuál es el hombre? ¿Cuál es el hombre y cuál es la mujer? El más chiquito supuestamente La más chiquita supuestamente es la hembra No, al revés El más chiquito era el macho Y el hombre era el más grande ¿El mangrove? No sé Ven, pequeño Tiene cara de enojado el mío ¿El de Jimmy? Sí, broma El de Jimmy tiene cara de, bueno, de triste Bar Barco hundido con cosas Vale ¡Bravo! ¡Ahí está! ¡Mirá! ¡Feli, tenemos tu panda! ¿Tu pandita? Sí ¿Y un gato? No, yo no tengo No, yo no tengo ¿Gato? Sí, hay un gato Acordate que el mío murió, boludo Sí, hay un gato Hay un... Va, un... Uno de esos... Ocelotos 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 Sí, pero yo tengo que buscar algo en específico ahora ¡Miráme el porro del pandita! Mirá lo que me encontré Los hundidos Por que me he encontrado Eh... Jimmy Venga Para darle este esteroide, Jimmy ¿Qué le hiciste? Le dije, comer un stack de... Pero cabrón, mira como creció el puto panda Che, armé la quinta guerra mundial, alguien me viene a ayudar Creo que armé la quinta guerra mundial Perra Ahi, ¿tú qué te vede? Mataste un Delfín, gordo de hijo de... Estudios Te ha muerto, ahora sí que te senticié hasta la muerte Que senticié hasta la muerte soldier de puta, mataste un Delfín A mis amigos, ¿no? El toque y... Ok Enc… Mientras... Perry está... El perro te v 완�ímoso No te saqué. Le pegó hasta el delfín, le pegaron a un delfín. Si le pegaron al delfín, muere. ¡Muere! Tengo un mapa del tesoro, chicos. ¡Es amigo! ¡Muere! Y creo que ahí abajo hay otra, ¿verdad? Voy. Fíjate tú, Peri, que yo no tengo aire. Un coper. Abrele. Ponete acá para respirar. Si te pones acá, respiras, eh. Me encontraron para que sepas. Acá, acá. Ponete acá. Te puede quemar a veces y a veces no. Si haces shield, no te quema, eh. ¡Shift! ¡Shift! Yo no hago shift y no me quema igual, eh. Tienes hincha armadura de diamante y ya depende. No, pero a veces igual. Tienes que llamar. Otro cobro. Cogieron. Mapa del tesoro. Eh. Veamos si es el mismo, Peri. Bueno. Pará que hay más cosas. Acá tengo que buscar. ¿Tiene número el mapa? No. No lo abrimos. Tengo que ver. Yo llego a la orilla. Ostras, ostras, ostras. No. ¿La vas o no? Creo que soy yo porque estoy peleando contra negros acá. Gracias, Delfín. Me dio el buff justo cuando lo necesitabas. Bueno, vale. El mío no tiene número Peri, eh. Es que aún hay que abrirlos, eh. No sé si vos lo abriste, Fatus. Sí. Joder, hay más las que otra cosa, boludo. Cerca... Cerca, creo. Oye, boludo. Hay más las que otra cosa. Concha de oro. No puedo estar... Lo siento. Ahí... Ahí voy yo con ustedes. Pero aguantenme un link. Cerrar el servidor. Cerrar el servidor. Cuidado. Sí. Sí. No entiendo. Qué puta madre... macho, que los mapas estos sean mas precisos listo, listo alguien que me haga TP, alguien que me haga TP, alguien que me haga TP TP, 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 alguien uff, el lag de mierda, hueon, casi me mata tengo, hay un grosero por aquí, peri ábrelo, te pongo hueon, se vive tan raje, hueon aguantame un minuto estoy viendo la mouse dentro de los platuros aguanta que abro el mío el mío está el mío está para allá pero, o sea, ya está descubierto un poco tu mapa? si hay una tortuga si, estamos yendo el mismo, estamos yendo el mismo estamos yendo el mismo el problema es que me marca debajo del agua o se ha dicho buzziar a mi también me marca debajo del agua, tranquilo al mismo, digo me tengo que quitar las botas boludo si no son míos me voy a matar a ver lo bueno es que tengo, tengo EFI con el, con acá vení por, ¿cómo está el agua? bajo el agua yo estoy donde tendría que estar el tesor ¿seguro que es ahí? no sé, al mí me marca la que es acá no, a mí me da la marca aquí no, a mí me da la marca aquí ahí voy, yo soy yo no es el mismo Peri, eh o capaz que el mío está, lo que lo... ay, mi, el delfín eh, hay unas cosas de los ahogados ahí atrás ¿dónde andan Mercedes? hay que dormir hagan de día mientras que yo voy al baño tómalo vamos, usa mi pala que es lo que veo ¿tomamos? sí usa mi pala, no que tiene el F4 y la D3 no no ¿qué pasa? no, 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 no ahí vengo la mano, la mano, toma, toma, toma mirá ahí sí, ahorro Guillermania es el mismo no no los toques cabrón ahora de salvar este par de retrasados por qué porque si se van me dio una partida de él por eso lo dejo eh, Jimmy, si le das ¡Chimmy! ¡Chimmy! Ahora los de atrás ¿Chimmy? Están yendo por ti ¿Me cago en todo eso? ¿Me cago en todo eso? Me cago en todo eso Ya la moda estoy ya, eh Ah, vale Oh, perdón, me golpe Uff ¿Estás usando mi pala? No, no llegué a usarla Te vinieron al hilo Toma ¿Qué están buscando? Eh... El tema es que el mapa... Ya no sé dónde... Está Vale, ahora sí ¿Alguno quiere comida? Entonces... ¿Quieres comida? No, yo no No, no Yo sé, con carne podrida... Voy bastante bien Aquí... Espere, espere, espere Aquí 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 Cuidado Cuidado ¿Qué? Sí, se lo ocupo de mucho Si, se lo ocupo de mucho Me toque el Perri O... Optimizando Jimmy, ¿cómo te mataron estos chicos? No, fue un Creeper, no fue... Fue una explosión de un Creeper justo ¡Ay! ¿Por qué mierda me quitan...? Ah, es que no tengo... No... No... Eso es... Madre... ¿Pero cómo me puse la armadura? ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo me puse la armadura? Si no me la puse Ah... Sí, quítame la armadura Ah... Es que acordate que yo me fui al baño Y no lo puse acá Muchas gracias, del fin Jeje... Esa ruido, del fin ¿Cómo va la cosa, Perri? Nada acá No, pero... ¿Sabes lo que habrá pasado? Lo que estábamos lejos de ese lugar Se cortó... Se cortó Pero es aquí, eh Donde estoy yo Tiene que ser a salir en el... En la arena, literalmente No sale debajo de la arena Digamos... En la arena ahí Tiene que estar Dice que el justo se cortó Entonces tiene que estar por aquí Uy, me mata No tengo puesto el escudo Me cago en mi vida Aguante un minuto Que yo estoy haciendo algo Y no puedo ¿Ve? Ahora sí Se me laggeo Minecraft Mira como tengo el comentario Yo quedo Me estábamos a dudar Y es que... Es que de alguna forma ¿Conseguir hacer de día o...? No, no, es que... Como hombre, muchachos Si, si ustedes mueren, boludo Ustedes mueren Me acabo de perder la espada Como un hombre Como un hombre Me acabo de perder la espada Como un hombre Para mí Que es el que está Más cerca Dale por favor Usemos el que vos encontraste, ok? Toma Peri Usa este, este es el que yo encontré, ¿vale? Lo agarré yo Lo agarré yo Eh... Mi H y mi pico están a un toque, ¿eh? Lo agarré yo Ahora me lo puedo chocar, ¿no? Que le metiste esa espada, cabrón ¡Hasta los huevos! Digo... ¿Todo bien? ¿Cómo va Jimmy la cosa? Eh, Peri la cosa Tiene que estar acá Si no es... Es que se cortó el mapa En una parte que no... Pensé que ibas a decir Arrugado hacia la izquierda, ¿sabes? Si no está acá Tenemos que ir A meternos Muy más allá Y... Ahí va a ser peligroso Si no conseguimos esta mierda De... Regeneración de... De agua, esta mierda Para mí que está aquí El bloque A ver Ah no, para este no Este... Porque la altura la tenemos, ¿sabes? De la X al... Al borde más cercano de la arena Si ves... Si ven algo Ustedes fíjense bien Porque yo... Estoy... 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 Siempre Si me estoy... De seguro Es en medio del agua Que está esta cosa La arena más cercana que hay, es esta. Bueno, gracias por... Un palazo. Un palazo. Un palazo. Toma, tengo un pico y un hecha, no sé de quién es. Mío. A ver. Está en perfecto estado. Ah, de Jimmy. Mío. Vale, ya sabemos que donde petó el Creeper no es. Acá hay unos pantalones. Míos. ¿Dónde? Por ahí estaba, no había visto. Míos. A ver, como que estoy un poquito hasta las bolas de los ahorradores, eh. Uy, sí que no está... Esto no importa a qué hora del día salga, Amperi. Díselo porque están... ...le salen tirados, por favor. Eh, es como los padrastros, lo importante es que estén. A ver. Vale. Vale. Aquí no tiene pinta, Peri, eh. Es que, me da risa que... Somos tres, en realidad, dos... Eh, dos tipos buscando la misma cosa, ¿sabes? Jimmy no sé qué está haciendo. No sé qué... No sé qué hacer. Venir y estragar nada más. Yo tengo un... Acá consigo un huevo de arena que pasa. Para las casas. Agárrala, boludo. Estoy... Tengo... 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 Todo mi interés o no, boludo. Me está laviando todo, eh. Tendría que ir hasta... La casa, tú. Jimmy. ¡Tridente! ¿Qué? Tridente... Hay un ahogado con un tridente. Ah, déjame matarme a mí. Yo tengo pago, bueno. Vente para acá. Ahí atrás, Feri. No lo veo por... Ah, no, ¿dónde? Ahí, ahí, ahí. Ninguno tiene tridente. ¿Cómo que no? El de más arriba. Aquí, aquí, me lo acaba de tirar el cabrón. Oeeeeeee, me va bajando. Va a bajar... ¡Suscríbete! ¡Salud, salud! Dos... ¡Ya muero, perra! No voy a trimming... Ni siquiera. Así que tengo piedra por favor y madera Tengo piedra, madera voy a conseguir A ver si me Ojo Cheeee Espera y ponga me rulé ¿Pudiste? No, me rulé que bien todo esto Ay no, me dio nada Tomás, no No, este nunca Es más seguro Ay no, para, para, para Ay es que ¿Tienen que todos vaciar el inventario o es que uno tiene que llevar las cosas de los otros? Porque yo estoy full Haz TTP Peri Ah no, haz TTP Jimmy Y ve a buscar tú las cosas de Peri entre medias Toma No hace falta que nos matemos todos, ¿sabes? Oh, que chido Con la segunda Esa Es la hora de disipar Eh, vale Ahí está Ahí está Tengo un mapa de tesoro y tengo mi Ahí está Ahí sigo bien Ah, cierto No me gusta Me hace recordar el Minecraft antiguo, ¿sabes? Haz TTP en la mouse Espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera, espera Que yo ni estoy en el Minecraft ahora, eh Ah, pero igual, si no, no les iré aquí ustedes en Minecraft, por favor Me gusta la nueva pantalla de carga de pack de texturas de... de Mojang Ah, sí Hicieron algo bien los hijos de perra Ah, lo mío... Guardalo en un cofre separado de los tuyos O anda, metete en mi casa y guardalo ahí Ah, no encontré la mierda Ahora que lo veo No sé, no tengo madera de... ¿lo madera se ve? Madera tengo ¿Para qué servía la planta marina? ¿Las algas? Eh, eh, eh No La planta marina ¿Cómo? Se mató su... Uy, me caías vacío ¿Cómo me pongo caías vacío si no me estaba cayendo? Decime que no tenías las cosas Sí, pero... Sí, pero... Pero... Tiene... ¿Qué pigmento, Ripper? Ah, cierta foto A ver... Qué sustito, eh No, lo único que me preocupaba era la underpearl Igual podía conseguirla fácil Igual tengo aspecto ardiente eso por ahí Mmm... ¿En serio? Wow Yes Me pones Sí Es un aspecto definitivo de LOL ¿Qué dijiste? Jejeje ¿Qué dijiste? ¿Papá? ¿Tú no estás en las casas? Sí, espérate. Otro mapa del tesoro, muchachos. ¿Distinto al de los otros? No sé, tengo papel. Oh, me está jodiendo que estaba bajo el mar siempre. La misma mierda, la misma mierda. Quiero que me lo detecte en otro lado. Sí, está bugeado. Le da muchas vueltas. Ahora aún mierda está en realidad. Así que nada chicos, espero que les haya gustado mucho este capitulín. Dejen así un buen like y nos vemos en el siguiente. Un besazo, un saludo y hasta la próxima. Chau, chau. No es que va a ser directo. ¿Eh? No es que va a ser directo. Esta también fue directo. Chau, chau.